Aquí tenemos un versátil parque de máquinas profesionales con tornos CNC, así como rectificadoras y equipos de revestimiento. Se utilizan técnicas de torneado, fresado, rectificado y revestimiento de alta precisión para producir nuestras fresas, raw abartments, bases de titanio y diferentes piezas para las máquinas. Aún la más mínima desviación puede llevar a una reducción relevante de la calidad, por lo que todas las herramientas de fresado se controlan con una tecnología de medición de altísima precisión. Nuestro objetivo principal es ofrecer calidad, perfección, precisión y brindar soluciones inteligentes a un precio justo.